Foto, Twitter, arroba de Revera Dionson Simín, Georgia, una maestra de Georgia encontró una manera de ayudar a los estudiantes necesitados incluso después de que ella se había ido. De Atlanta Journal-Constitution informa que Tammy Waddell murió el 9 de junio después de una enfermedad prolongada. En lugar de flores, la gente trajo y mochilas llenas de útiles escolares para su funeral del 12 de junio. Su familia dijo que ayudar a los niños necesitados era su pasión, y los suministros donados fueron su último pedido. Waddell trabajó como paraprofesional y docente en las escuelas del condado de Forsyth. V-class igual a C-Carrie Later News, mayor que en su habituario, hacen honor a su amor incondicional por la docencia y su arduo esfuerzo por dar una educación digna a todos los niños. Foto, Facebook Tammy y Meadows Waddell aquellos a su alrededor reconocieron a Tammy por su generosidad, desinterés y amor incondicional. Aunque sus logros y elogios son numerosos, ninguno es mayor que las muchas vidas que cambió en el transcurso de sus tres décadas de educación. Las mochilas se distribuirán a través de Project Connect, una iniciativa del distrito escolar para ayudar a los estudiantes necesitados. La portavoz de las escuelas del condado de Forsyth, Jennifer Caraciolo, dijo en un comunicado que Waddell amaba a los niños. Caraciolo dijo, las donaciones generosas de mochila, suministros en su memoria es un tributo conmovedor, con información de AP en esta nota, muere por cáncer maestras, pide último deseo mochilas con útiles escolares en su funeral Tammy Waddell, Georgia. ¡Gracias!